Oye, ¿es verdad que tu taqueasco se ha vuelto tan famoso que hasta te piden que les hagas ringtone? Sí. ¿Qué ha pasado también eso? Sí, es gracioso eso. Me da barroche, ¿sabes? Ya no creo, pero al principio sí era como, oye, pero... Sí, porque además... O me pides que te diga para grabarme para tu prima, ¿manías? Es como raro. Es como, ¿no? Como, ¡ay, qué rico! Una frase que... No le gusta a la mujer. No vayan. ¡No vayan! Es espectacular, yo quisiera encontrar una así. ¿Y cómo, cuál es él? Sin lisuras, sin lisuras. Ah, ya, sin lisuras, porque sí tiene, sí tiene. Ah, pero sin lisuras. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, sí tiene, sí tiene. Mítico. Ya, ya. Que ha sido representado también por Manuel. Claro, en los cinéfilos. Sí, sí, sí. Sí, pero con pi. Sí, pues. Claro, porque... ¿Pero por qué con pi? ¿Qué cosa? ¿Acá? Porque universitarios de pi vayan a la pi pi. Acá, acá. Pero, pero no... O qué rica es pi, tienes pi. ¿No? Sí, sí. Tiene que ver el capítulo de los cinéfilos de frases del cine peruano. Y te animas, Giovanni, a hacer tu cara de... ¡Oh, qué asco! Es algo así como... ¿No? Ahí está. Es como... ¡Oh, qué asco! Es como que estás saliendo algo que es horrible y también te lo estás comiendo a la vez. Pero lo estás metiendo con la boca. Bueno, ya nos puedes guiar en un... Voy a adelantarlo, ¿ya? Ya. ¡Oh, qué asco! Ahí queda. Tienes la boca más abierta que en la foto. Disculpen, disculpen. Fue un momentito. Te salían un 95%. Manuel, ¿tú te animas? ¿Por qué nadie está hablando de los aretes? Era otra época. ¡Ojo! Eran los 80, ¿no? 80, creo. Sí. Deberían volver esos aretes. ¿Podrías haber usado eso en Avenida Larco? Sí. Claro. Sí, claro, tranquilamente. Manuel, te falta a ti. ¡Qué asco! ¡Qué simpatía, qué simpatía! Hermoso, hermoso. Pero no va a salir de nuevo. Siempre tan cariñoso. Lindo.